Estaba en la ría, no sabía, como con mareos, y entonces han ido y tal, y le han visto la FA. Bueno, está entre 150 y 160. Ah, no, la básica, ha llegado en un periquete. Estamos en el centro coronario de Vizcaya, tenemos 200 coordinadores, uno en Donosti y otro en Gasteis, y en ambos lo que hacemos es dar asistencia sanitaria a todas las llamadas que entran telefónicamente, bien por el 1 o 2, cuando tiene un componente sanitario, o bien por las llamadas a los teléfonos de nueve cifras que todos tenemos en la chartera sanitaria de Vizcaya como teléfono de urgencias. Para ello contamos con médicos, enfermeras, operadores telefónicos que reciben la llamada, a partir de ahí la pasan o bien a los médicos y a las enfermeras, y estos son los que toman decisiones de si resolver la llamada con un consejo sanitario, una consulta médica, o bien mandar un recurso, una ambulancia, un médico a domicilio, un helicóptero, una enfermera a domicilio, en fin, toda la cantidad de recursos que tenemos para dar respuesta a los pacientes. Entre las emergencias, sobre todo, recibimos dolores torácicos, muchos de ellos infartos de miocardio, paradas cardíacas, inconsciencias, problemas de partos también recibimos, son este tipo de patología grave que es la parte principal de nuestra actividad. Para nosotros, a la hora de tomar decisiones, es muy importante la información que recibimos, ya veis que estamos al teléfono, no vemos al paciente, tenemos cierta información de quién es el paciente, pero a veces ni eso porque es en la calle, entonces es muy importante que quien nos llame, nos diga claramente qué es lo que está viendo. Importante hablar tranquilo, contar todo lo que quiere decir, y no colgar hasta que nosotros, nuestros médicos o enfermeras, digan que se cuelgue para que, mientras tanto, reciban información y reciban ayuda. Hola, buenos días. Sí, soy la médico de emergencias 2 aquí, de hecho, dígame, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dolor en pecho ha tenido en algún momento? Pero está mareada, me dice. ¿Cuando le dieron los problemas a el cardíaco, si ella estaba también con esta sintomatología? ¿O nota que esto es diferente? ¿La pueden tener un poco semisentada ahí donde estén? Está la ambulancia de camino. Bueno, ¿ella tiene el spray para ponerse debajo de la lengua, la solimitrina? No tiene, si alguien le ofrece o lo que sea, no se lo den porque está mareada, sería peor, ¿vale? Se quedan ahí, por favor, dejen el teléfono libre, porque si no los encontramos, les vamos a tener que volver a llamar aquí, están de camino, ¿eh? Venga, hasta ahora mismo, de nada usted, Zagur. En emergencias 2 aquí, dicha, atiende aproximadamente 1.100 incidentes al día, como media, hay épocas en las que más y épocas en las que menos, y aproximadamente movemos del orden de 700 recursos al día. 550 ambulancias están siendo movilizadas diariamente desde los tres centros de emergencia de Zaguriecha y aproximadamente otros 150 son médicos o enfermeros que van a domicilio en sus coches particulares para dar respuesta. Bueno, desde aquí lo que intentamos es que la respuesta sea rápida y adecuada al caso. Es decir, podemos dar respuesta rápida sin mover recursos, con un buen consejo sanitario, un consejo médico, desde por parte de nuestros médicos o enfermeras, y también cuando mandamos una ambulancia, que ésta llegue de forma rápida y ágil al lugar del incidente. No siempre hay que mandar una ambulancia de alto nivel, como una medicalizada, puede ser una ambulancia de soporte vital básico, que aporta rapidez, agilidad y también un tratamiento adecuado. Tenemos 10 ambulancias medicalizadas de soporte vital avanzado con médico, otras 10 ambulancias de soporte vital avanzado con enfermería, y tenemos 64 ambulancias de soporte vital básico. Además de eso, tenemos un helicóptero medicalizado, que hace funciones de UI móvil, pero que vuela, que nos hace llegar antes a los lugares y también sacar antes a los pacientes hacia hospitales de forma mucho más rápida que por tierra en determinadas zonas de nuestro país. Por ejemplo, con el helicóptero atendemos no solo accidentes, sino también a patología médica, enfermedad médica. En este momento, el helicóptero está camino de Ondarroa, donde tenemos el aviso de un paciente con un dolor torácico, un dolor en el pecho, posiblemente un infarto de miocardio, que lo tenemos que traer rápido hacia un hospital, y nuestro helicóptero está en camino hacia Ondarroa para poder traernos de forma rápida y ágil a un hospital donde puedan recibir el tratamiento más adecuado. Adelante. Bien, estado 3, hacia hospital de Galdácano, helisuperficie. A nivel del País Vasco, de Euskadi, tenemos varias helisuperficies sanitarias que se suele utilizar por helicópteros sanitarios aquí, de hecho. Cuando llegamos al hospital de Galdácano, el helicóptero medicalizado de Osakidecha está aterrizando. Una ambulancia espera al pie del helipuerto para su inmediato traslado. El médico que asiste en el helicóptero nos confirma que se trata de un infarto de miocardio. Aunque el paciente está estabilizado, su vida corre verdadero peligro. Los encontramos en el Parque de Bomberos de Urioste, donde tenemos una dotación de emergencias de Osakidecha, ubicada también con ellos, en la cual esta en concreto cubre todo lo que es la margen izquierda y encartaciones de Vizcaya. La UbiMovil esta se compone de una dotación de médico, enfermero y técnico conductor. Actuamos en casos supuestamente graves, porque los leves se encargarían de hacerlo las ambulancias que llamamos de soporte vital básico. Esta sería su nombre técnico, soporte vital avanzado, UbiMovil, para que lo entienda todo el mundo. Entonces, ahora están mis compañeras aquí del turno de noche, la cual una es la médico y la otra es la enfermera, due. Estamos procediendo a hacer una revisión de todo el vehículo, porque en cada cambio de guardia hacemos la revisión por si acaso. El turno anterior se le ha olvidado de incorporar algún material que han usado. No suele ser, pero bueno, para asegurarnos y procedemos a ello. Esa es la manta de intubación, con los tubos. Todo tiene su sitio. Aquí llevamos oral y la intraósea, un taladro, en caso de dificultad de coger acceso venoso, pues tendríamos el taladro. Pesa un poquito, como 12 kilos. Pesa, sí. Esto se considera casi como un hospital en pequeño, porque, vamos, tenemos la medicación de reposición. Esta es una bolsa pediátrica y luego aquí va lo de trauma. El material del que se compone, cuando llegamos a un domicilio o una actuación, subimos la mochila de intervención, en la cual va todo el material que podemos necesitar, bala de oxígeno que tenemos aquí y el monitor desfibrilador. Eso es siempre, en cualquier aviso o en cualquier situación, es el material que llevamos en primera instancia. Y luego, en función de cómo sea el aviso, la gravedad o lo que necesite el paciente, pues disponemos de todo lo que veis aquí. Hacemos que funcione a 5, a 5, a 5. Bien. Sí. Que tengan los espectralos. Y en los cajones va, pues, distintos tipos de material que son susceptibles de uso. Para vía aérea, vía respiratoria, vía circulatoria... Y luego tenemos material también de protección nuestra en la parte trasera o también material para grandes catástrofes, lo que llamamos incidentes de múltiples víctimas. Desde que se implantó el carré por puntos y, bueno, y otra serie de cosas que los entendidos ya barajan, la verdad es que ha bajado radicalmente los accidentes de circulación. No hay ni, bueno, ni en comparación con lo que había. Antiguamente, cuando empezamos con este servicio, en el 95, teníamos accidente de circulación diario, pero te estoy hablando, accidente con víctimas graves y fallecidos. Luego también tenemos aquí, como estamos en la margen izquierda y es una zona industrial, siempre ha habido mucho accidente laboral. Y luego, lo que más vemos al día son patologías de gente mayor. Gente mayor, pues, con sus achaques de la edad y, bueno, es los avisos más habituales que vemos. Y luego, pues, incidencias en la calle, pues, alguien que se ha caído, alguien que se ha desplomado... Pero, bueno, no son todos tan tan graves, por suerte. Nosotros, únicamente, trasladamos al paciente cuando lo tenemos relativamente estabilizado, ¿no? Se trata de actuar in situ, lo mismo en domicilio que en vía pública, estabilizar al paciente por su patología, la que sea, y luego ya procedemos a trasladarlo. No vamos, cogemos, cargamos y corremos. No, no, no. Para eso va una dotación de médico y enfermero. Mira. Sí, adelante. Ahora tenemos un aviso. La entrevista es interrumpida por una llamada de extrema urgencia. Lo dejamos todo y vamos, tras la ambulancia, hacia el lugar de la emergencia. Una persona se ha desplomado en su vivienda perdiendo el conocimiento. Tras una larga espera, el equipo de la ambulancia nos informa del desenlace. Hemos hecho el protocolo correspondiente y no ha sido posible reanimarle. Entonces, los clientes quedan en casa, se le informa a la familia y la familia procede a llamar a la generaria correspondiente, si tienen contratado y si no, pues a la que quieran ellos. Como en este caso, muy habituales, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Son los más habituales en domicilios. Sobre todo en gente ya con una cierta edad avanzada. Suelen ser pacientes crónicos también, en general. Pero bueno, que puede surgir de cualquier edad. En este caso de una persona mayor, ya con su historial conocido. Y bueno, pues con la mala suerte de que ha fallecido en este caso. Doctora, enfermera, nosotros si nos permitimos, marchamos. Vale. Buenas noches. Vale, gracias. Esto es lo que han dado de sí 24 horas con el sistema de atención de emergencias del País Vasco. Un equipo multidisciplinar al servicio de todos los ciudadanos. Y recuerde, que en caso de cualquier emergencia, la respuesta es 1-1-2.